Hola amigos, etc. Hoy estamos con el LG XBOOM AI con Team Q, que es básicamente la inteligencia artificial de LG. Y es este parlante muy interesante que tiene el sonido Meridian y además el asistente de Google embebido. Ok, Google, ¿cómo estás? Súper, cada día descubro algo interesante sobre el mundo. Si quieres que te comparta un dato, di, dame un dato curioso. Bueno, ¿por qué no? Ok, Google, dame un dato curioso. Aquí tienes. Los hipopótamos producen su propio filtro solar, secretan un sudor rojizo y pegajoso que dispersa la luz. Bueno, y ya que estamos con esos datos curiosos y demás, ok, Google, cuéntame un chiste. ¿Cuál es el colmo de un jardinero? Que lo dejen plantado. Bueno, no es el mejor y demás, pero podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo pedirle que toque música en Spotify. Ok, Google, pon algo de mi música en Spotify. Ok, música en Spotify. Aquí tienes. Como pueden ver, empieza a sonar, muy interesante. Le puedo subir el volumen, tiene controles táctiles. O también le puedo decir, ok, Google, baja el volumen. Y lo revisa, lo reduce un poco más. En mi mano tengo algunas tarjetas. Ok, Google, para. En donde me muestra que, inclusive, lo puedo conectar con temas de domótica. ¿Sí? En este caso, pues, no lo vamos a hacer, pero vale la pena saber que se puede hacer. Puedo interactuar con smartphones de LG, de cualquier otra marca. O sea, inclusive con el iPhone. Ahorita más tarde les voy a mostrar. Y también le puedo ir enseñando cosas. Decirle qué me gusta hacer y demás. También le puedo preguntar cosas sobre el idioma. Ok, Google, ¿cómo se dice cómo estás en portugués? ¿Cómo va? Ok, Google, ¿cómo se dice problema en alemán? Muy bien, puedo ayudarte a traducir de diferentes maneras. Por ejemplo, ¿puedes decir sé mi intérprete de inglés o cómo se dice buenos días en sueco? Ok, Google, ¿cómo se dice buenos días en sueco? Good morning. Wow, eso estuvo muy avanzado. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Le puedo pedir que me recuerde cosas. Ok, Google, recuérdame mañana a las 8 am grabar el podcast de digital. De acuerdo, para poder crear recordatorios necesito tu permiso para acceder a tus resultados personales en este dispositivo. Bueno, son cosas que se pueden activar ahorita o más tarde y demás. Pero fíjense, es muy interesante y también le podría preguntar qué recordatorios tengo para el día de hoy y demás una vez conecte toda mi agenda, lo cual es fantástico. Y para los que transan o tienen inversiones, inclusive le puedo preguntar por el dólar. Vamos a hacer la prueba. Ok, Google, ¿cuánto vale un dólar? Un peso colombiano son aproximadamente cero dólares estadounidenses. Y como Google está en todas partes, también le podemos preguntar sobre Colombia. Ok, Google, ¿qué es lo que más te gusta de Colombia? Me encanta que la gente es muy apasionada, especialmente cuando se trata de sus cafeteros. Y en estos tiempos tan complicados, inclusive le podemos pedir que nos cuente un poco del coronavirus. Ok, Google, háblame del coronavirus. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había sido detectado en humanos hasta la fecha. El virus causa una enfermedad respiratoria como la gripe, influenza, con diversos síntomas, tos, fiebre, etc., que, en casos graves, puede producir una neumonía. Para protegerse, puede lavarse las manos regularmente y evitar tocarse la cara. Ok, Google, stop. Bueno, y me estresé, inclusive le puedo pedir que reproduzca sonidos para relajarme. Ok, Google, reproduce sonidos de río. No puedo ayudarte con eso, pero mi equipo me está ayudando a aprender. Bueno, algunas veces puede, otras no. Ok, Google, ¿cómo hace un oso? Este es el sonido que hacen los osos. Bueno, y como la idea no es solo interactuar con el parlante, sino también tener algo de convergencia, lo vamos a conectar a otro dispositivo, como lo es un TD. Entonces, en este caso vamos a coger el TV y vamos a usar el X-Boom AI precisamente para reproducir el sonido. Acá estamos en Netflix y vamos precisamente a ver por dónde está saliendo el sonido. Ya no le digo que la bocina interna, sino una bocina Bluetooth. Lo buscamos. Y aquí está, fíjense. Y le voy a decir que reproduzca ahí. Ok, Google, subir el volumen. ¿También lo puedo subir por el control? Ok, Google, no escucho. Trata de subir el volumen. Me da inclusive recomendaciones. Y como pueden ver en esta escena, el X-Boom con AI no solo funciona para oír música en solitario, sino que también lo puedo sincronizar con otro dispositivo que tenga el asistente de Google. Ok, Google, subir el volumen. Y escuchar en estéreo. Lado central, izquierdo, derecho o más. Estas son las maravillas de los asistentes en dispositivos como este de LG.